¡Ahora! 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 ¡Ahora sí! DJ Miguelito DJ Miguelito Fuel Music Y quien más Platinum Music Records GT Platinum Music Records GT El mensajero Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mí Ay, qué recuerdos Luchaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo brindar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe tiene lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe tiene lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida La inspiración de mi canto Hoy eres un señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de mi amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Mi vida es hoy Tan diferente a mi vida de ayer Ahora sí entiendo mi razón de ser Ay que alegría Ya no hay palabras como agradecer Que me haya dado una buena mujer Y junto a ella poderte cantar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe tiene lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe tiene lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida No encuentro como expresarte Lo que hay en mi corazón No tendré como pagarte Tanta grandeza señor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe tiene lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe tiene lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Ándale Y vamos a cantar A donde quiera que me lleves señor Contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas Mi Dios Ahí estaré Y si me dices que prediques señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí El mensajero A donde quiera que me lleves señor Contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas Mi Dios Ahí estaré Y si me dices que prediques señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Yo te agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto por estar junto a mí Y esto es para que todos sean Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañes porque se te vaya Porque sin saber lo estás viviendo Y así mismo tú te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes de que llegue ese momento De partir hacia la eternidad Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir El mensajero Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañes No te extrañes porque se te vaya Porque sin saber lo estás viviendo Y así mismo tú te puedes ir Pero Dios te extrañe Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes de que llegue ese momento De partir hacia la eternidad Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Jesús Cristo el Rey de Reyes Y Señor de los Señores Jesús Cristo el Rey de Reyes Y Señor de los Señores Predicaba su palabra Por toditas las ciudades Predicaba su palabra Por toditas las ciudades Caminaba entre la gente Haciendo muchos milagros Caminaba entre la gente Haciendo muchos milagros Sanando enfermedades Y echando fuera demonios Sanando enfermedades Y echando fuera demonios Levantaban los muertos, yo vista a los ciegos, sacaban los cojos, aplauden los marcos, cantaban los modos, escuchan los sordos y todos de gozo, alababan a Dios Levantaban los muertos, yo vista a los ciegos, sacaban los cojos, aplauden los marcos, cantaban los modos, escuchan los sordos y todos de gozo, alababan a Dios Jesucristo el rey de reyes y señor de los señores Jesucristo el rey de reyes y señor de los señores Predicaba su palabra por todita las ciudades Predicaba su palabra por todita las ciudades Caminaba entre la gente haciendo muchos milagros Caminaba entre la gente haciendo muchos milagros Sanando enfermedades y echando fuera demonios Sanando enfermedades y echando fuera demonios Levantaba a los muertos, yo vista a los ciegos Sentaba a los ojos, aplauden los mancos Cantaba a los modos, escuchan los sordos y todos de gozo Alababan a Dios Levantaba a los muertos, yo vista a los ciegos Sentaba a los ojos, aplauden los mancos Cantaba a los modos, escuchan los sordos y todos de gozo Alababan a Dios El diablo pensó vencer en la cruz del Calvario Cristo Jesús Pero al tercer día, Cristo, Cristo resucitó Cuando Cristo murió en la cruz se abrió aquel camino Fue la causa de aquel amor, aquel gran motivo No pudieron con una cruz, detener a quien era luz Fueron clavos de aquel amor que era tan divino Con mis versos quiero cantarte Con mis labios quiero alabarte Te rodeas decirte Dios que eres tan divino Yo quiero cantar, yo quiero cantar Con mis labios hoy confesar Que en la cruz se pago el valor Que tú y yo vivimos Yo quiero cantar, yo quiero cantar Con mis labios hoy confesar Que en la cruz se pago el valor Que tú y yo valemos Cuando Cristo murió en la cruz se abrió aquel camino Fue la causa de aquel amor, aquel gran motivo No pudieron con una cruz, detener a quien era luz Fueron clavos de aquel amor que era tan divino Con mis versos quiero cantarte Con mis labios quiero alabarte Te rodeas decirte Dios que eres tan divino Yo quiero cantar, yo quiero cantar Con mis labios hoy confesar Que en la cruz se pago el valor Que tú y yo vivimos Yo quiero cantar, yo quiero cantar Con mis labios hoy confesar Que en la cruz se pago el valor Que tú y yo valemos DJ Miguelito El corazón de papá Y esto es para ti madrecita En este día tan especial Te vengo a cantar Con todo el corazón Traigo gozo en el alma Hoy quiero cantar a Cristo Alabanza con amor Alabanza con amor Pues Jesús me amó primero Lo confieso al mundo entero En la cruz lo demostró Desde el vientre de mi madre Para honra de su gloria Me escogió mi salvador Oh madrecita querida Oh madrecita querida Bendijo el vientre que un día Con dolor a luz me dio Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Allá en tu morada Ladrimas que un día Y jugaron tus ojos Hoy se han convertido En llanto de gozo Madrecita querida Recuerdo todo aquel sacrificio Que has pasado por sacarnos adelante Te bendigo Y hoy este día Te dedico esta canción De las mujeres del mundo No hay mujer como mi madre Pues me ha brindado su amor Cuando apenas era un niño Y me encontraba yo en peligro Mi madre siempre corrió Unas veces tropezaba Con amor se levantaba Y en sus brazos me arrugió Oh madrecita querida Quien cuidaste tu aquel día Te dedica esta canción Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Allá en tu morada Lágrimas que un día Y jugaron tus ojos Hoy se han convertido En llanto de gozo El corazón de papá Noской de abuelo Acá Book Gracias por ver el video